¿Habéis usado una excusa loca para no hacer algo que no queríais? Y cuando digo vosotros digo Lorena. Hombre, es que claro no vale, no vale. Yo me he inventado la verdad que un montón. Cuéntala. Pero yo soy muy buena mentirosa, eh. Lo que pasa es que soy muy olvidadiza, entonces claro. Que no te enrojes. No, entonces no, vale. Sí, mira, yo una así que fue muy heavy. Bueno, una que fue muy... No, pero esa no la voy a contar, voy a contar de otra. Una que no sabe Dani, es que no llegué ni a trabajar directamente. Ya no inventé, estuve toda la noche subiendo stories de... Ay, madre mía, un 5 de la mañana. Mañana tengo que ir a trabajar, a ver si voy a perder el tren. Y al final lo perdí. Y se supo donde había estado porque estuve toda la noche con las redes sociales. Pero ahí no usaste ni excusa. Vamos a la excusa. Sí, a la excusa. Bueno, yo dije que tenía que currar, o sea, tenía que trabajar en un sitio. Pero yo dije que tenía un evento. Y entonces claro, lo que pasó que como esa excusa era... Pues hoy estamos a 13, pues es el 28. Y yo tengo una memoria de pez. Pues me fui a Ibiza y empecé a subir stories. Y me dijeron, pero tú no tenías que trabajar. Digo, que al final se ha cancelado. Y te pillaron. No se puede ser tan ansia con las redes sociales, la verdad. Yo la verdad, una vez utilicé la clásica de... No me apetecía hacerme una foto, lo confieso. Y entonces hice como que me llamaban por teléfono. Yo lo hago con los de las ONG. Y entonces le dije, un chaval muy majo, venía a hacerse la foto. Y le dije, perdona, es que estoy... Y se quedó. Y yo me quedé con el móvil, inventándome una conversación. Sí, 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 cuéntame. Con tu madre, no me digas. Y ahí se quedó, hasta que tuve que confesar, ¿eh? Al final dije, vale, me lo estoy inventando. Vamos. Pero la pregunta es, ¿por qué no te ibas viendo tú? ¿Por qué no te ibas viendo tú? Me hipnotizaba con su mirada fija. Pero Dani, tienes que ser más fuerte, tío. Él estaba allí con el móvil ahí. No, tranquilo. Tenías que haberla jugado fuerte en plan... ¿Y se ha muerto papá? Oh, Dios, tío. El chaval esperaba vergüenza y se hubiera ido. No, aún querría... Querría aún más la foto. Desde el momento en que se murió su padre. Ahí le tengo la foto. ¿Vosotros tenéis alguna? Sí, hombre, el de los perros que se comen los deberes, el de los autobusos típicos. Pero a mí también, con lo de las fotos, cuando no te apetece mucho, yo suelo decir una cosa. Yo. Es que me trae mala suerte, que no puedo. No, qué tonterías es a mí. Sí, porque con la mala suerte la gente no quiere, ¿sabes? Jugar. Pero siempre hay alguno que te hace. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te haces? Lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer. Arturo Valls es famoso por decir que se lo prohíbe Twitter. Es verdad. No, me he impugnado esto porque ya le he jodido la excusa. La que he contado mil veces.